Hola, bienvenidos a Juntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, optimizar tu energía mientras comemos deliciosísimo con unas recetas espectaculares que aquí te preparo. Vamos a estar hablando del menú para la semana que empieza el lunes 3 de febrero. No, sin antes, no quiero empezar este video sin antes mencionar que yo no soy doctora, hago los menús de acuerdo a mi persona, a mi cuerpo, a mi estatura y a mi edad. Esto es solo una base de referencia para ti. Si nos quieres seguir, pues eres bienvenido. Pero sí, por favor, acomoda los macros a tu estilo de vida y a tus necesidades. Empecemos con el día lunes, que es el 3 de febrero. De desayuno nos vamos a tomar un café bomba. Tengo todas las recetas de todo lo que se va a estar mencionando en este menú en la cajita de descripción y todas las recetas también están en el canal. Vamos a empezar desayunándonos un café bomba. Para el almuerzo vamos a comer 4 onzas de carne de tu preferencia. Yo prefiero sirloin, pero el tipo de carne de tu preferencia está bien. También vamos a estar comiendo una taza de brócoli con una cucharadita de aceite de aguacate o de aceite de oliva y vamos a estar comiendo también una tacita de coliflor. Entonces vamos a comer bien rico. Para la cena vamos a comer 4 onzas de pierna de pollo, de muslo de pollo. Lo puedes usar con la piel o sin la piel. Una cucharada de aceite de oliva porque vamos a hacer una ensalada. Vas a usar tu vinagreta con la cucharadita de aceite de oliva. Vas a ponerle medio limón y lo vas a batir y queda exquisito. Si tú quieres le puedes poner que será menos de un cuarto del edulcorante de tu preferencia. Y vas a agregarle también medio aguacate y un cuarto de taza de tomate. Te haces su ensalada de lechuga con tomate y aguacate. Le pones tu vinagreta y luego arriba le pones tu piernita de pollo. ¡Qué rico! Ahora vamos a pasar con el día martes y el martes vamos a estar comiendo para el desayuno café bomba o puedes tomar también tu malteada de aguacate que la tengo en el canal. Para el almuerzo vamos a comer 4 onzas de salmón, una cucharada de aceite de aguacate y dos tazas de coliflor. Puedes hacer la coliflor como tú la prefieras. Tengo coliflor a la mexicana si quieres. Puedes ir por la receta también a el canal y vamos a estar consumiendo las 4 onzas de salmón. Para la cena es 4 onzas de carne de tu preferencia, una cucharada de aceite de oliva, medio limón, lechuga, aguacate, tomate, cebolla y un chocolatito keto. Prácticamente nos vamos a estar comiendo la misma ensalada que nos comimos ayer, pero ahora en lugar de el pollo vamos a ponerle carne y vamos a agregarle un cuartito de cebolla. Y para postre nos vamos a comer un chocolatito keto que amigos son deliciosos. Si ustedes gustan pueden comer el chocolatito keto en el almuerzo en lugar de la cena, pero pues ya eso es a elección de ustedes. Y esto es lo que nos vamos a comer en el menú del día martes. Entonces estos dos días, lunes y martes, los traté de tener lo más limpio que pude. Ahora vamos a darnos nuestra escapadita porque es miércoles. Y entonces el miércoles ustedes pueden tomarse su café bomba o su malteada. O pueden comer dos pancakes con su cafecito negro, absolutamente deliciosos. Para el almuerzo, dos huevitos hervidos con medio aguacate y una cucharada de mayonesa. Ni siquiera vamos a entrar en detalles de la mayonesa, la que ustedes usen. Esa es la que pueden usar, la que ustedes sea de su preferencia. O pueden hacer mayonesa casera también para la cena. Vamos a comer cuatro onzas de salmón, medio limón, una taza de brócoli, un cuarto de cebolla, una taza de pimiento rojo y un chocolatito keto. De la manera que yo preparo el salmones, lo pongo en un papel aluminio, pongo el salmón, le pongo la cucharadita de cebolla, las dos cucharaditas de cebolla, que es aproximadamente un cuarto, le pongo la media taza de pimientón rojo, le pongo cebolla, perdón, le pongo sal y le pongo pimienta. Lo envuelvo en el papel aluminio y lo pongo en el cocedor y eso es otra historia. Es verdaderamente delicioso. Vámonos con el menú que nos toca para el jueves. Para el jueves, otra vez, tu preferencia, café bomba o puedes tomarte tu malteada de aguacate o puedes también comer el pastel de calabacín que, amigos, estoy obsesionada con ese pastel de calabacín. Para el almuerzo, para el almuerzo nos vamos a comer dos pancakes con dos cucharaditas de mantequilla y la miel casera que tenemos en el canal que es verdaderamente sabrosa. Para la cena nos vamos a estar consumiendo cuatro onzas de carne. Vamos a estar comiendo el brócoli, una taza, media taza de cebolla, una taza de coliflor y un chocolatito keto. Tengo la receta de la coliflor a la mexicana con el brócoli en el canal. Entonces, esa receta de ese video les va a servir mucho para esta cena. Muy, muy delicioso. Y vámonos ahora con la receta para el viernes. La receta para el viernes es desayuno, café bomba, una maltea o pueden ustedes también comer una malteada de aguacate o dos huevitos con tocino. Para el almuerzo es cuatro onzas de carne de tu preferencia, dos tazas de coliflor, dos cucharadas de mantequilla y un cuarto de cebolla. Para la cena es cuatro onzas de piernas de pollo, lechuga, medio limón, una cucharadita de aceite de oliva. Vamos a ponerle también brócoli y un helado de fresa para cerrar la semana. El sábado y el domingo ustedes pueden elegir cualquiera de las dos tarjetitas del menú del día que más les haya gustado. Para los snacks, pueden ustedes mover la comida como a ustedes más se les acomode. Cuando yo tengo la necesidad de que tengo hambre, pues entonces agarro unas seis o siete almendras, unos seis o siete cachos. Trato de no pasarme de la cantidad que consumo de los frutos secos porque pues si tienen bastantes carbohidratos. En esa semana, como ustedes ven, traté de no incorporar pues ningún tipo de fruta, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer en las meriendas. Aunque yo les recomiendo que cuando yo voy a comer, por ejemplo, fruta, trato de comerlo con otra cosa, no como la fruta sola. Si voy a comer fruta es la fresa con unos poquitos de cachos para que el azúcar pues vaya acompañado, para que el azúcar de la fresa vaya acompañado de algo más, de un tipo de grasa. Así es como lo hago yo, pero se los dejo a la discreción de todos ustedes. Siempre el café negro y el té de hierbas son completamente libres. Espero les haya gustado este menú. Lo traté de hacer muy, muy simple con muy, muy poquitos ingredientes. Les dejo el enlace de las tarjetitas en la descripción. Amigos, por favor, apóyense en la cajita de información del video. Me toma bastante tiempo para poner todo esto en la tarjetita de información. Cualquier pregunta, cualquier duda, ahí tienen ustedes su respuesta. Si les gustó este video, regálenme un like. Visítenme en el reto Keto de Júntate con Isa o Júntate con Isa en Facebook. También visítame en mi página de Instagram. Me encuentras como Júntate con Isa, prepara mis recetas y etiquétame. Que tengan buen día. Bye.